Heridas, perdidas, historias, sonrisas, caricias, sentidas, memorias, vividas ¿Qué sería de ti sin las heridas? De ti sin las sonrisas, de esta vida sin la posibilidad Diario te sientas en el mismo lugar, la inspiración otra vez faltará Es que tú sí necesitas sentir un vacío infinito para escribir Luego te hundes en tanta ansiedad, por dentro guerra más demuestras paz Es que tendrás que elegir una opción entre ser escritor y sentirte feliz No, pero debes demostrarlo, vivir sufriendo no es sano Ya resististe mil daños, tiene que haber algo más, ¿no? Ese primer paso ya lo diste, quitar la visera de tu frente Para poder ver el horizonte, que se habrá ante ti regalándote la belleza que inspirará Para poder hacer arte que los tocará, un millón de palabras más Tu presente para el libro de la humanidad Creas personajes diferentes, distantes, sé que puedes ver espacios donde al pasado usarle Permitirte ir al Tartaro para recordar que hay emociones dentro tuyo pero están al alcance Heridas, perdidas, historias, sonrisas, caricias, sentidas, memorias, vividas Es que sería de ti sin las heridas, de ti sin las sonrisas, de esta vida sin la posibilidad Tal vez ya no debes sobrepensar, buscando males los vas a encontrar Es que Sakila ha elegido sentir cada día en la vida este malestar Válvula tienes para regular, quieres tristeza o enojo quizás Tal vez Baliz ya no deba seguir en vacío infinito para recordar que Nunca se va la ansiedad, pero tú podrás negociarle Ya te causaste mil males, has de empezar a variar Pues una nueva página tienes ya Se supone que somos dualidad, tienes herramientas como jamás Lo perdido hay que recuperar, siendo así tu propio pilar Tú no siempre puedes ser una centella, pues las olas vienen y van Y tampoco será siempre noche negra Creas un camino caminando de frente, agradece los abrazos y traiciones de gente Porque incluso el dolor es parte de seguir vivo Y sin todo lo vivido no serías el mismo Heridas, perdidas, historias, sonrisas, caricias, sentidas, memorias, vividas Que sería de ti sin las heridas, de ti sin las sonrisas, de esta vida sin la posibilidad Agustín La toda la idea informative Oclympia es tan variada, aunque tú seas muy presente en casa, start con liberación ayed Decirales Todas Una Esto Todas 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 Con